El ejército de Nicaragua en el municipio de Estelí cerró junto a la población esteliana las actividades del 36 aniversario de su constitución con un acto cultural y un desfile militar. Siempre hemos estado nosotros vinculados a nuestro pueblo, cuando decimos pueblo es todo el mundo, niños, adultos, mujeres, ancianos, tenemos 36 años de estar en esa actividad, ya estuvimos involucrados en diferentes fases de desarrollo, ahora estamos viviendo una fase diferente, es una fase que estamos llevando a cabo una serie de planes en interés de la población, en interés de desarrollo nacional. En este evento estuvieron presentes autoridades locales y estatales, quienes resaltaron el papel fundamental del ejército nicaragüense en su labor de resguardar y proteger la soberanía de Nicaragua, así como también en labores humanitarias. Es una institución que tiene mucho respaldo, mucho respeto, que es muy agradable para la población y en nuestro ejército lo apoyamos. Somos instituciones fundamentales en la gobernabilidad, en la seguridad, todos estamos dirigidos y encaminados por nuestro jefe supremo, el mande Daniel, a que garanticemos seguridad, que le garanticemos seguridad al pueblo. Admiro el funcionamiento profesional de la institución como tal, nos ha dado la cobertura que nosotros como nicaragüenses necesitamos. El ejército de Nicaragua, además de la presentación hecha por la fantasía militar, ofreció un concierto a través de su orquesta para el deleite de la población esteliana. Con imágenes de Oscar Mesa, les informó Pismar Briones.